Bueno, la victoria de Donald Trump, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca deja a México a merced de posibles tensiones comerciales con el próximo gobierno, con la próxima administración de Donald Trump en los Estados Unidos. Tensiones que se vieron en su momento, en el inicio de la primera gobierno de Donald Trump, cuando todavía estaba Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, y donde Trump llegó a amenazar con aranceles en contra de México si no hacían algo en contra de los migrantes. Y en ese momento, pues ya pasó, que Estados Unidos obtuvo lo que quería, consiguió exactamente lo que quería porque México mandó una delegación a Washington y negociaron un acuerdo, y ahí es donde empezaron a surgir muchos programas, como el programa Permanecer en México y las expulsiones inmediatas de migrantes, que Estados Unidos lo logró hacer deportar, expulsar a migrantes de cualquier nacionalidad a México, porque México cooperó con los Estados Unidos de Donald Trump en ese sentido. Previo a esta elección, Trump prometió imponer aranceles de al menos 25% a las exportaciones que llegan desde México a los Estados Unidos, a menos que este detenga la embestida de criminales y de drogas. México, considera los analistas, debe tomar con seriedad lo que dice Trump, pero al mismo tiempo a Trump le gusta negociar desde una posición de fuerza, lo cual significa que tiende a usar una retórica fuerte, coercitiva, para presentar una situación extrema, desde la cual puede negociar a la baja. No hay motivo de preocupación, dice Claude Sheinbaum. Otros analistas consideran que si Donald Trump cumple, cumple con estas acciones y estas promesas de imponer aranceles en contra de México, podría tener un impacto, ya que recordemos que México es el principal socio comercial de Estados Unidos. En 2023, México desplazó a China. Ya no es China el principal socio de Estados Unidos, ahora es México. A nivel personal, analistas anticipan más tensiones entre Trump y la presidenta mexicana, abiertamente feminista, de las que hubiera existido entre Sheinbaum y la demócrata Kamala Harris, ya que Sheinbaum es una mujer fuerte e inteligente, el tipo de mujer con la que muchos analistas consideran Trump no se siente a gusto. Ahora, hablando un poquito sobre esos aranceles del 25% que Donald Trump amenaza con imponer, analistas creen que no son una amenaza menor, ya que afectarían las exportaciones, afectarían la creación de empleo formal dentro de México, la inversión extranjera, el crecimiento económico. Además, la promesa de Trump de llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia también podría ser una de las principales pruebas que enfrenten las relaciones entre México y Estados Unidos. Hay que ver entonces qué pasa, porque ojo, hay un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Trump lo logró redefinir en su primera presidencia, debe ser revisado en 2026, así que de esa manera Donald Trump podría tener todavía muchas más formas de poder presionar a México para que haga lo que él quiera.